Dímelo mi gente tropical, hoy nos encontramos en Santurce, frente al Museo de Arte de Puerto Rico y hoy vamos a grabar otro nuevo episodio de Comiendo Tropical. Hoy estamos nuevamente en Lote 23 y estamos en búsqueda de ese nuevo plato tropical. Mi gente, nos encontramos en Budaré, Arepas Venezolanas. Vamos a ver con qué menú cuenta este establecimiento. ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente tropical, hoy sí, ahora sí vamos a hacer la degustación de esta belleza de plato llamada Reina Pepiada. Pero no menos importante, hay que decirle que hoy es el día nacional de la arepa venezolana mi gente. Así que vamos a ver cómo sabe este platito. Vamos a ver qué gustos tropicales tiene, ya que es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en la Isla del Encanto. Así que vamos a ver qué sabor tiene esta belleza. Mi gente, si buscan un sabor tropical, esto es, o sea, wow. Esto hace una, esto tiene una explosión de sabores en mi boca. Y yo imagino que ustedes están, uh, salivando igual que yo. Vamos a darle otro ñaqui, porque hay que guardar el espacio porque viene el round 2. Así que mi gente, vamos a darle otro ñaqui, porque en verdad está bien bueno. Esto es una experiencia religiosa, mi gente. Así que vamos al segundo plato, así que nos vemos en breve. Bueno, mi gente, ahora sí que sí vamos para el round 2 de aquí de Budaré. Y vamos a probar la pelua. Así que vamos a ver cómo sabe esta esquitice. Este plato, vamos a ver cómo sabe este plato, mi gente. Se ve en la madre, ¿sabes? Es un estilo de ropa vieja, tiene su salsita, su ensaladita por encima, su queso. Pero vamos a ver cómo sabe este segundo plato que esta gente nos dio a degustar, mi gente. Vamos a ver, vamos a darle una limpiadita por aquí por los laditos. Está bien calientito, mi gente, eso sí. Vamos a ver, vamos a ver. Guau, guau, guau. Mi gente, si el plato pasado hacía una explosión de sabores, ustedes no se quieren imaginar este plato. Es una delicia, mi gente. Tienen, tienen que venir, es un must do. Guau. Vale la pena el embarre. Este, mi gente, esto es otra cosa. Mi gente, hay que ser bien específicos con ustedes. Yo espero que se queden hasta el final del video para que conozcan a sus propietarios y que ellos les cuenten lo que es la experiencia de este nuevo establecimiento aquí en Lote 23. Así que muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, mi gente, ahora sí nos encontramos en Budare. Nos encontramos con sus propietarios. Javier Enrique Pérez. Y Leo Mendoza. Bien importante, tengo una pregunta para ustedes dos. ¿De dónde sale ese nombre Budare? Budare. Budare. ¿Dónde salió? Bueno, Budare es este tipo de plancha que ves ahí. Es la plancha típica que se usaba en Venezuela para preparar las arepas. Y bien importante, me gustaría saber cuál es su especialidad. Si tienen platos para todo tipo de personas o es un grupo en específico. O sea, tenemos para todos los grupos. Tanto vegano como el que come carne, el que come saludable porque tenemos masa de zanahoria, de remolacha, la de maíz tradicional. Y también cocinamos con todos los ingredientes que son naturales. Nada de químicos, ni aditivos, ni esas cositas. Pues nada, muy importante visitar este corillo aquí en Lote 23. Y sin faltar darle thumbs up, like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así que muchísimas gracias por sintonizar este nuevo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!